... Bueno, hemos hecho como un barrido, si se entiende, pero más que todo una clausura de un local donde vienen vendiéndose motos cuando aún tienen una licencia solamente para vender repuestos. Quiero que la mayoría de esos señores que tienen sus diferentes tiendas por ese lado tienen ese modo de trabajar, sacan una licencia para vender repuestos pero sin embargo le hacen mal uso vendiendo motos. Si ya se les ha avisado, se les ha mandado una preventiva, luego una sanción, vuelven a cometer el mismo error y es ahí cuando nosotros las autoridades tenemos que ponernos fuertes, trabajarnos y clausurar esos locales que no deberían estar. Yo creo que las otras autoridades debemos poner costo a esta situación porque no es posible que nuestro querido distrito Nuevo Chimbote se vuelva una tierra de nadie. Pido el apoyo y reiteradamente a la población, a los vecinos, a las principales autoridades de acabar con este flagelo de estas personas que cometen esos errores, como lo estoy haciendo con las discotecas. Quiero que Nuevo Chimbote más adelante sea ejemplo en otras ciudades aledañas, cercas a Chimbote, como es Trujillo, Casma, que seamos ejemplos pero con una ciudadanía ordenada, disciplinada y las autoridades más que todo que no sean corruptas.